¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡Ajá! ¿Ya ves? Un cambio de un vacilón, mírame ¡Ey! ¡Ajá! ¿Ya ves? He vuelto a ser la tierra del sol, mírame El momento llegó, si cada uno hace un gol Vendrán las épocas buenas, ya no voy a perder No hay duda esta vez, ahora hay piso en las venas ¡Ey! ¡Ajá! ¿Ya ves? Un cambio de un vacilón, mírame ¡Ey! ¡Ajá! ¿Ya ves? He vuelto a ser la tierra del sol, mírame ¡Ey! ¡Si la ruta es cambiar! ¡Y no nos vas a alcanzar! ¡Muévete y no nos detengas! ¡Hay una historia detrás! ¡Y ahora va a conquistar! ¡Ese amor ya no es eterna! Y aquí estamos, como puya que aguanta Y aquí estamos, con la mancha que canta Dices que perdí, porque nací aquí Pero aprendí, a dejarte verme así ¡Ey! ¡Ajá! ¿Ya ves? Un cambio de un vacilón, mírame ¡Ey! ¡Ajá! ¿Ya ves? He vuelto a ser la tierra del sol, mírame ¡Ey! ¡Ajá! ¿Ya ves? Un cambio de un vacilón, mírame ¡Ey! ¡Ajá! ¿Ya ves? He vuelto a ser la tierra del sol, mírame ¡Ey! ¡Ajá! ¿Ya ves? Me hable tuja, ajá, ya ves ¡Más vuelto, ajá, ya ves! No pares, ajá, ya ves ¡No pares, ajá! No pares, ajá! ¡Járes, ajá! ¡ anchor! ¡Dete noch Cause! ¡Muy para el Giant Campe Energy y ¡ Veggie,っちゃ que demasiado! ¡Buenieactivas! Pronounce ¡A gran Molaca! ¡Járes, amptero muy guiante! ¡Si! ¡Ya ves! Raúl y